Música Que onda amigos como estan? Bienvenidos a un mini video solamente para desearles feliz navidad y agradecerles todo lo que ha crecido el canal porque hemos crecido muchísimo esta vez pues triplicamos casi el numero de suscriptores respecto a como empezamos el año y esto solamente fue gracias a ustedes así es que muchas gracias y hasta el siguiente año espero que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo